¿Qué pensás de la ligadura de trombas? Roxy volvió con todo. Necesito generalizar hoy, necesito decir que los hombres son todos unos desconsiderados. Tengo cuidado con mi mujer que está más agria, que es el humano. Roxy, vos sos la persona más soberbia del mundo. Vos decís que merece hablar, pero con vos no se puede hablar. Podés verla en una maratón de sábado. Me abro y de paso cuando me abro, chequeo. Chequeo si quedó gente adentro. Me meto para adentro y chequeo si no hay telaraña. Una noche de mamis, papis y chicos. O te subís con nosotras al auto con mediadunas y whisky a hablar pavadas, vos te quedás acá estancada en la angustia y en la realidad. Es así. Voy. ¡Ay! ¡Quieren descontrolar! Volvé a ver los tres capítulos de la semana, este sábado a las 21. Televisión Pública Argentina.